que hondo estoy chido todo está bien por allá verán Simón aquí le mando un saludo desde Nueva York saludo para toda la familia ya le dicen que estoy bien acá estoy excelente es para estar probando mi video todo está bien por allá ok 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 desde el centro de Manhattan ok 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 ok